La coordinadora de movimientos populares enlistó varios de los pendientes que aseguran ya acumula el presidente Nayib Bukele. Entre otras cosas, hablan de la falta de medicamentos en los hospitales, ausencia de una política para jóvenes y poca atención para la agricultura. Estas organizaciones saben del buen resultado de las encuestas a favor del mandatario, pero esos números positivos los atribuyen a una estrategia mediática acompañada, dicen, de medidas que califican como populistas. Si a usted le dan 300 dólares, si a usted le dan un paquete de comida, si a usted le dan 30 dólares para que se meta el bitcoin, usted, si no tiene una capacidad de análisis de lo que está pasando, usted va a estar aplaudiendo a este gobierno, porque cree que le está resolviendo su situación económica, su situación de seguridad, su situación de empleo. Mientras tanto, el secretario del Movimiento de Trabajadores de la Policía dijo que han sido tres años de retroceso para esa institución. En estos tres años, la policía se ha convertido en un instrumento político que obedece al régimen, a tal punto que han promovido acciones que violentan derechos humanos, por parte del director Mauricio Arrias Achicas, ordenando controles vehiculares o retenes, como un mente llamados, para limitar la libre circulación de las personas cuando se dirigen a una protesta. Además, aseguró que les preocupa las decisiones tomadas respecto al rol de la Fuerza Armada. Eso es sumamente peligroso, porque con estos aparatos de represión, el gobierno puede perpetrarse ahí en el poder, y quién lo va a bajar de ahí. Para Teleprensa, Canal 33, Guedalupe Bonilla.